Un CV10107, estamos a ver el Gaveo modelo 2009, color arena Esta unidad presenta daños en parte delantera, dañando cofre, faro, marco radiador, fascia, alma Cuenta con su batería Computadora Marco radiador, convenciones, presenta daño, igual que faro, marca buen nivel de aceite No presenta daños en soportes de motor Todas las de motor, entidad, aparentemente en buenas condiciones Anticongelante Cuenta con anticongelante Continuamos con costada lateral izquierda Daño de salpicadera Puerta delantera, aparentemente sin daños Puerta trasera, si presenta daño Presenta daño en todo Lienzo con daño Por impacto trasero Daño en calavera Daño en puerta cajuela Cristal para abrisas con daño Daño en alma Bien, sobre el lado derecho también con daño Siento daño en suspensión Aquí está el medallón con daño Aquí está el medallón con daño Siento, estoy de sentirlo en buenas condiciones Puerta delantera derecha No presenta daño en volante En tableros Transmisión estándar Estadio original de la agencia Estadio sin pedo Eso era todo